Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo para comentar el tema candento del día. Ya sé que como todos sabéis, hoy se ha lanzado el DLC Emperor, ya está disponible, y ha sido recibido con críticas mayormente negativas, ¿vale? Principalmente, lo más criticado es cómo gestionar ya ciertas cosas, bastantes bugs y cosas en general que están incompletas, es decir, que el DLC ni de coña estaba listo para estar lanzado. Antes de comenzar, quiero por supuesto deciros que nada de esto, o sea, nada de esto es culpa de los desarrolladores, es culpa de la empresa por decidir lanzar el producto en este aspecto, así que por mucho que queramos correcciones rápidas y queramos que hagan el producto, lo primero de todo es el estado de los desarrolladores, no quiero o no queremos exigirles que trabajen más de lo que, o sea, que hagan horas extra, etcétera, ¿vale? Lo prioritario es el buen estado de los trabajadores, ¿vale? La culpa en cualquier caso de todo esto es de la empresa por decidir lanzar el producto en este estado. En fin, vamos a comenzar, ¿vale? Quiero enseñaros que está con un 25% de críticas negativas en Steam, yo creo que es de los niveles más bajos de la historia de un producto de Paradox, quizá junto a Golden Century y Imperator Rome de lanzamiento, y Imperator Rome ni siquiera creo que tenía notas tan bajas. Creo que aquí se juntan muchas cosas, en primer lugar, por supuesto, que la gente está cansada de los DLCs, o que, por supuesto, podría ser un DLC no muy atractivo por las características que trae. Y quería venir en primer lugar a comentaros mis primeras impresiones, y a que conozcáis un poco la situación de la gente de los que tenemos acceso previo, para que digáis, Trax, ¿y esto cómo es que no se ve venir, etcétera? En primer lugar, lo que quiero decir es que el tiempo que disponemos cada uno es limitado. Yo tenía acceso al DLC desde hace bastantes días, pero no he estado jugando, yo que sé, 10 horas cada día, ¿vale? Lo que yo había probado en mi caso había sido sobre todo el sistema de las maravillas, había estado jugando con los Zoroastras y había estado jugando en el sudeste asiático. El otro día, jugando en directo en Norteamérica, yo mismo me quedaba en shock, diciendo, ¿cómo puede ser? En plan, estaba enseñando esto en directo y casi como que daba vergüenza, en plan, estar enseñando esa región de lo mal que estaba funcionando todo. Y ahora, cuando se ha lanzado el producto, cuando ya ha jugado un montón de gente de forma masiva, pues se han descubierto muchísimos problemas, ¿no? Por ejemplo, hay un montonazo de hilos en los foros, ¿vale? No quiero echar leña al horno, por supuesto. Pero mira, aquí por ejemplo diciendo eso, que no hay que exigir más a los desarrolladores, pero mira, Leviatine y la 1.31 están claramente sin terminar, ¿no? Y vemos cosas como que la religión Sikh, por ejemplo, no tenía ni siquiera los assets, en plan, que se veía cosas como que estaban todavía en desarrollo, ¿vale? Pues bugs visuales, China, al poco de comenzar la partida, pillándole mogollón de desarrollo a todos sus vasallos y pidiendo a Pekín de forma loca, etc. Y en lo que eran mis impresiones iniciales, que esto es lo que había comentado, de hecho alguien me había preguntado por Twitter y puedo desarrollar esto un poquito más. No sé quién me había preguntado esto. Pero bueno, en plan, ¿qué es lo que veía de positivo o qué es lo que veía de negativo yo? Mira aquí. Yo, por ejemplo, ¿qué había visto de positivo? O sea, que hay cosas que yo creo que son inherentemente buenas en el DLC, por ejemplo, las interacciones de favores. Yo creo que es algo que puede ser muy útil para el single player, las cosas de expandirse hacia arriba creo que son útiles también, las mejoras para las naciones coloniales creo que están bien también. Y en cualquier caso, lo que os quiero decir es que nosotros no lo probamos de forma exhaustiva, entonces formarnos una opinión de cara al lanzamiento, o yo al menos no lo he probado de forma exhaustiva, formarme una opinión tajante de cara al lanzamiento me parece muy difícil. En plan, sé que hay medios de prensa que hacen reviews extensivas sobre ello, entonces quizá tenéis que recurrir más a este tipo de cosas para llevaros unas primeras impresiones, al menos inmediatas, ¿no? Pero ahora lo que quiero llegar es que muchas cosas están rotas. A ver, no sé si podemos ver más por aquí, por el foro. Y la conclusión de esto es que si bien hay mucho que se puede arreglar con hotfix, ¿vale? Tema de números, por ejemplo, maravillas que quizás son demasiado poderosas, la IA abusando muchas veces del concentrar el desarrollo, etc. Hay cosas que se pueden arreglar con balance, entonces yo creo que es bastante salvable el producto para llegar a un punto en el que yo creo que es aceptable, ¿vale? Un DLC de un 5, un 6, algo así, que es lo que yo inicialmente le iba a dar a mis impresiones iniciales, ¿vale? Cuando me habéis preguntado todos por el streaming, yo le he dicho a todo el mundo, no creo que sea un DLC de los súper importantes que haya que tener, en plan un Rage of Man, un Art of War, por ejemplo, ¿no? Pero es un DLC que tiene cosas que, pues pueden servirte en distintas situaciones, ¿no? Tanto en modo de un jugador como de multijugador. Una de las cosas que más critico yo y que iba a decir en mis primeras impresiones, como digo, es que me parece un DLC muy disperso, en el sentido de que toco un montón de palos y al final no acaba de ser un DLC concreto de nada, que yo creo que es un poco algo que la gente preferiría y que sería como más sencillo y más familiar, más sencillo para las personas decir, hostia, pues han mejorado esta región y tú entras a esa región y ves claramente todos los cambios y dices, joder, pues esto claramente es a término, es un... hay mejoras, ¿no? O un DLC que se centre mucho en lo general, pero no. Bueno, es un DLC que, por ejemplo, te mete un rework a la religión totémica cuando es la religión de Norteamérica, que la religión de Norteamérica la vas a utilizar si juegas en Norteamérica. Entonces Norteamérica lo ha corregido de gratis el parche, pero mucho flavor viene con otro DLC que es con Quest of Paradise, pero si quieres jugar con la religión, tienes que comprar este nuevo DLC, que es el de Leviathan. Los Zorastras, similar, tienes que tener como el DLC del creciente fértil, no sé cómo se llama ahora, el Craddle of Civilization, pero si quieres jugar con las mejoras a la religión, Zoroastra, tienes que tener este DLC. Entonces son cosas como muy extrañas y yo creo que eso es típica cosa que le ha pasado a todos los DLCs del EW4. Es que en verdad, vamos a ser sinceros, lo estaba hablando con Nailiker en el Port Wazaar y me lo decía, ¿no? ¿Qué DLCs han sido buenos del EW4, no? Porque esto también hay que hablarlo. ¿Qué DLCs han sido buenos de los recientes? En plan, si empezamos a mirar las críticas en Steam, el Rule Britannia fue el último que recuerdo que tuvo muy buenas críticas, Golden Century fatal, y luego esto es un poco Emperor otra vez. O sea, Emperor todo el mundo tenía mucho hype y todo el mundo estaba muy emocionado con Emperor, pero se lanzó y por desgracia, pues faltaba como mucho trabajo de decir, hostia, pues hay que jugar la partida, hay que jugar una partida y vemos un montón de problemas, en plan, trabajo de quality assurance, ¿no? En plan, trabajo de control de calidad y faltaba eso en mogollón, en Emperor y muchas cosas no se llegaron a solucionar. Y lo mismo pasa ahora con Leviathan, ¿no? Entonces, recordando un poco el lanzamiento, los momentos prioritarios al lanzamiento de Leviathan, insistió Johan en que de cara al futuro no se van a centrar tanto en añadir nuevo contenido al juego, sino que el objetivo va a ser corregir bugs y que cuando llegue un punto en el que los bugs sean insignificantes, ya adelantarse a lanzar más cosas. Pero sinceramente, según lo que ven de este DLC y de cara a cómo se plantea el futuro del juego, pues quizá el EUR5 es más real que nunca, ¿sabéis? Por cómo se está dando la situación. En cualquier caso, veremos cómo van reaccionando los desarrolladores estos días, ya están trabajando en 1.31.1. Ya he escrito, un desarrollador hace escasos minutos aquí en España rollo a las... 10 menos 10 de la noche aquí en España. Y me da un poco de cosa, tío, porque no sé y son horas de trabajo y me da la sensación de que deben estar currando ahora mismo los desarrolladores como... No sé. Y no me mola eso, ¿sabes? En plan, creo que... En fin, creo que no se tendría que haber lanzado Leviathan en el estado en el que se ha lanzado. Entonces, para los que nos queréis criticar a los creadores de contenido, me parece razonable. Yo creo que en ningún momento os he intentado vender el DLC cuando me habéis unido al stream y he dado mi opinión. No me parecía el grandioso DLC y, por supuesto, si no estabas interesado ni en Norteamérica ni en el sureste asiático, desde luego me perdía mucho valor y probablemente no te fuerces a considerar pagarlo por 20 euros, ¿no? Pero bueno, un día malo para la casa de Paradox, las cosas como son, chicos. Veremos cómo ha evolucionado toda esta situación. Solo quiero que tengáis en cuenta que el producto no está disponible para ser jugado. El parche tiene muchísimos problemas también. Entonces, lo que os animo personalmente es a que sigáis jugando en la versión 1.30.6. Ha vuelto a pasarlo de Emperor. Las cosas como son. Y nada. Paciencia y calma. Esto hay que verlo como que ha salido una beta. Ha sido una beta y los que lo hayan comprado les toca a Pechugar. Mirad, por ejemplo, la Fesic. ¿Veis? Estas cositas rosas es que falta arte, por ejemplo. No hay unidades como que no detecta el modelo porque no han considerado que... O sea, unidades en el sur-este asiático que van con modelo europeo porque no les han añadido el... No les han añadido el modelo de los nativos del sur-este asiático cuando no tienes el DLC. No sé, hay un montón de cosas. Están los foros que echan humo. Y bueno, supongo que la semana... Yo creo que antes del fin de semana veremos un hot fix seguro con problemas super acuciantes que se puedan resolver rápido y... Y espero sinceramente, chicos, y esto lo digo ya, que se pegue el EU4 un año y medio, lo que haga falta, sin sacar expansiones que se dediquen simplemente a parchear el juego y arreglarlo. Y aquí sí que creo, chicos, que hay que plantarnos como comunidad y decir no compramos ningún DLC hasta que arreglen esto. Igualmente, ahora mismo... Y esto lo podéis hacer ahora mismo con Leviathan, ¿vale? No hace falta entrar a muchos futuribles. No compramos Leviathan, no compramos Leviathan hasta que esté bien la situación, hasta que mejore esto. Así que nada, chicos, quizá un poco disperso el vídeo, chicos, pero había muchas cosas que quería comentar, que ha sido un poco brainstorming. Aún así, voy a seguir trayendo contenido del DLC, ¿vale? Y todas las novedades que hagan cuando vayan siguiendo Hotfix y por ahí pues lo iré comentando también, ¿vale? Muchas gracias a todos. Mañana voy a hacer directo, vamos a sortear una copia del DLC que os lo debo, ¿vale? Que os lo había prometido. Hoy no he podido... Hoy no he podido hacer el vídeo. O sea, hoy no he podido hacer directo, he hecho uno muy breve por la mañana, pero luego me tenían que ir y luego por la tarde pues se me han juntado varias cosas y luego tenía MP del Stellaris, así que en ese aspecto os pido disculpas a todos, ¿vale? Y nada más, mañana más y mejor. Chao, chao.